¿Cómo están todos? Y estamos en otro capítulo de la cara detrás de la marca. Hoy con un doctor guapísimo que estoy segura que todas las chicas de Vlogmas sin Chile se van a volver locas. Además de guapo, es súper profesional y tiene lo último en tendencia de rejuvenecimiento facial. Está con nosotros el doctor Víctor Lillo. ¿Cómo está acá doctor? ¡Qué gusto tenerlo acá! Sí, feliz, contento de tener la oportunidad, de que me hayan invitado y poder mostrar todo lo que estoy haciendo. Así que de verdad muy contento. Me han contado maravillas, maravillas de todos los tratamientos que tiene ahora. Cuénteme un poquito de qué se trata. Mire, la verdad abarca distintas áreas de tratamiento. Tenemos el área de limpieza facial a través de hidrafacial, que es mucho más que eso, un tratamiento muy sofisticado que abarca la hidrodermabrasión, el peeling, las extracciones, limpieza de poros. Vale, después terminamos con una protección antioxidante, humectación con ácido hialurónico. Después tenemos la línea de lifting, antienvejecimiento. Esto es algo muy moderno que logra un lifting casi como el efecto quirúrgico, pero sin pasar por el quirófano, sin requerir reposo y de verdad es... Todo esto que me cuentan es sin agujas. Sin agujas, claro. ¿Todo son es aparatología? Aparatología, claro, de alta gama, de la mano de la ciencia y de la tecnología, como a mí me gusta trabajar. Maravilloso. Y aparte de estos tratamientos, hace los fillers, ¿verdad? Claro, también, claro. La verdad comencé por esa área a través de un diplomado en la Universidad del Desarrollo. ¡Qué maravilla! Y ahí conocí todo lo que es la toxina botulínica, botox, los rellenos de ácido hialurónico y los tensores, ¿vale? Y así todo ha ido como creciendo porque la ciencia, la estética va avanzando muy rápido. Y he visto unos tratamientos espectaculares. Háblenme un poco de uno que se llama Liftera, ¿verdad? Vale. ¿Así se llama? Sí, Liftera. Me llamó mucho la atención porque no necesitas, para la gente que le tiene miedo a las agujas, esto es un tratamiento con aparatología y la gente se rejuvenece. Claro, esto lo que genera es, a través del ultrasonido, genera vibraciones, las concentra en un punto y este punto se genera calor y una coagulación del tejido. Entonces, esta coagulación estimula todo un proceso de remodelación que continúa contrayendo en el tiempo, ya sea la grasa, los ligamentos o la piel misma. Maravilloso. ¿Y en cuántas sesiones uno ve resultados? Lo maravilloso es que con una sesión ya ves resultados. Una sola. Una sola. Y eso ya luego hacemos un refuerzo a los tres meses, que más que nada es para levantar un poco más el efecto y eso ya estimula seis meses más. ¿Pero tiene que haber como una constancia en hacerse cada cierto tiempo o esto se mantiene a largo plazo? Una vez que tú terminas tu tratamiento, la primera sesión, el refuerzo a los tres meses, pasa el estímulo de seis meses de remodelación. Durante seis meses tú estás viendo los cambios que continúan mejorando y cuando ya alcanzas este peak máximo, el efecto perdura alrededor de 24 meses. ¡Wow! Impresionante. Y este hidrofacial, cuénteme, doctor, que es una maravilla. Sí, este es muy sofisticado. Esto es como una competencia, por así decirlo, a la mesoterapia. ¿Vale? Acá trabajamos con distintos sérum. Este es el primer sérum, Active 4. Tiene sus propias moléculas, ¿vale? Que ayudan a rejuvenecer, a limpiar la piel, a ayudar a que se descame la piel muerta. ¿Esto qué es? ¿Un limpiador? Es un sérum claro específico. Ah, ya. ¿Vale? Sí. Acá tenemos el segundo, que este facilita el tema de las extracciones de los poros. Y ya terminamos con el Antiox, que combina antioxidantes con ácido hialurónico para proteger la piel, mantenerla hidratada. ¿Pero estos son productos que usted tiene en su consulta o se los lleva a la paciente? No, estos se instalan en la máquina y a través de la máquina tú logras una exfoliación por medio de estas puntas, ¿vale? Te las voy a mostrar. Ahora mostremos las puntas. Toda la tecnología que tiene el doctor, los experimentos. Claro, estos son para la exfoliación, ¿vale? Lo que hacen es raspar un poquito la piel a la vez que uno impregna con el sérum, facilitando que esto sea absorbido. Luego tenemos una punta que es más chiquitita, esta logra concentrar la succión para poder extraer el contenido de los poros, los puntitos negros, ¿vale? Y ya terminamos con la transparente, que es la que logra la fusión de los antioxidantes en la piel, ¿vale? Vamos a ver un poquito de los trabajos que tiene el doctor, pero esto va con ese aparatito que es como que succiona. Exacto. Y succiona y a la vez como que logra una inmersión del sérum que son para cada paso específico. Ok, ¿y para quién? Mi anilla voló, no importa. Después yo recojo. Cuéntenme, ¿cuáles son las mujeres que están capacitadas, que son candidatas para este tratamiento? La verdad, esto se puede hacer incluso desde los 14 años, ¿vale? En pieles que tienen tendencia al acné, ¿vale? Ok, ¿y para? Ojo. Para como una prevención, claro. Y luego como terapia de rejuvenecimiento lo podemos aplicar desde los 18, 20 años, es que hay un envejecimiento prematuro. A los 25 años es como la edad cuando uno empieza a perder colágeno, entonces es una buena forma de ir restaurándolo para que no se vaya perdiendo en tanta proporción. Y una forma amigable que no utiliza agujas. Es una terapia, una experiencia, la verdad, bastante agradable, a la vez que tú no pierdes ningún estímulo en comparación a la mesoterapia. No, es que todo lo que rejuvenece definitivamente es súper agradable. Claro. Te contabas un rato que trabajas con una marca espectacular, ¿verdad? Claro, esta es una marca, sí, esta es una línea francesa de cremas, ¿vale? Esta de acá. Es muy sofisticada, tiene algunos, por así decirlo, reconocimientos académicos en cuanto a reconocimientos de moléculas que van afectando el envejecimiento. Y estas cremas buscan restaurar esta molécula que se pierde, que la laminina en el fondo va logrando que el festoneado de la epidermis con la unión de la dermis se va ya estirando. Entonces tú vas a restaurar esta molécula, se va volviendo a formar y así la piel va recuperando las flacidas. Recuperándose, regenerándose, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al segmento con Jormán Nieto, nuestro fotógrafo estrella de la Vlog Magazine y el doctor va a dar sus mejores cosas. Bueno, seguramente todas se preguntarán, ¿cómo está la vida amorosa del doctor? ¿Tiene pareja? Cuéntame un poquito. Tienen palabras cortas, nada, simples. Tengo pareja, estoy muy enamorado, llevo dos años. Maravilloso, dos años. Sí, y de verdad muy feliz. Y se llevan súper bien, que es lo importante, y te apoyan en tu trabajo. En todos, la verdad es increíble. Yo creo que gran parte de la carga que es moverse por Chile, ¿cierto? Porque yo trabajo en Iquique, en Tofagasta, también acá en Santiago. He visto. Él me acompaña, así que... He visto que hace giras por todo Chile. Y anda de ciudad en ciudad. Súper famoso el doctor. Cuéntame estas giras. Mira, la verdad, todo empezó porque yo soy de Iquique. Estudié en Tofagasta. Y de a poco fui con una inmersión en la estética a través de congresos, valios internacionales. Y en un momento me di cuenta de que daba como para ir abarcando distintos lugares. Porque la gente se interesa mucho. Son servicios que realmente no están en todas partes. Pero Ernesto, ¿usted va a poner los botox y los tratamientos o a enseñar? Vale, yo voy a estas distintas ciudades a hacer tratamientos, ¿vale? Aptico rellenos, toxina botulínica y además de los tratamientos con los equipos, hidrofacial, listera. Y pronto voy a empezar a trabajar con un equipo láser llamado Resurfex. ¡Ay, valioso! Que es realmente increíble. Un tratamiento que logra rejuvenecimiento, eliminación de manchas. Y es un tratamiento único en eliminación de estrías y también cicatrices. Y me encanta porque combina los fillers, lo que es inyectable, lo combinas con esto. Claro, al final todo suma. O sea, acá hay distintas indicaciones, hay distintas zonas que requieren una u otro tratamiento al final. Entonces, ¿qué le recomiendas a las pacientes, a las mujeres que te están viendo, luego que se hace un tratamiento de fillers, de rejuvenecimiento facial? ¿Cómo deben mantenerlo? ¿Cómo deben cuidarse la piel del rostro? Lo primero es evitar el sol, sí o sí, ¿vale? Usar bloqueado cada tres horas, ojalá de un factor sobre 30, 50, dependiendo de tu tono de piel, ¿vale? Y luego, si es que vas a adoptar un tratamiento para la superficie de la piel como hidrofacial o un láser, hay que esperar un lapso mínimo de dos semanas. Y hay que ir evaluando también. Hay que ir evaluando. Súper jovencito el doctor. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empieza el doctor Víctor Lillo? Bueno, la verdad, empecé, luego de que inicié mi trabajo en la parte dental, empecé a ir a estos congresos internacionales de estética. Y enganché de inmediato. Y conocí a varios profesionales, cirujanos dentistas, que se dedicaban solo a esto. Y eso fue como un gatillante a que yo decidiera también hacer lo mismo. Me dio la confianza, empecé a estudiar. Estudié en la Universidad del Desarrollo, el Diplomado de Rejuvenecimiento Social. ¡Maravilloso! ¡Un aplauso para el doctor, por favor! Con diplomado y todo. No es menor entrar en el cutis a alguien, ¿verdad? Claro, yo me tomé la responsabilidad muy en serio y así es, seguí yo creciendo, estudiando mucho para tomar las decisiones correctas en qué equipo tomar y cuál no. Y finalmente estoy trabajando con estas grandes marcas. Y de hecho, pronto en Miami va a haber un evento de hidroespacial y soy el representante en este momento de ir para allá. ¡Ay, qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! No te voy a tener noticias sobre eso. No, me encanta, me encanta haberlo tenido acá en el programa. Muchas gracias. Y lo voy a visitar porque yo quiero probar todos los tratamientos y me imagino que ustedes, chicas, también, porque esto es lo último en rejuvenecimiento facial. Muchas gracias, doctor. A ti, muchas gracias. Espero no manchar la maquillaje. Gracias, gracias por haber estado acá y nos vemos muy pronto. Gracias a toda la gente. ¡Los quiero mucho! Y a ser jóvenes para siempre. Esto fue La Cara Detrás de la Marca.